¿Por qué en tu boca encuentro la rebeldía más rebelde? Llenan para mis deseos más ocultos Esos que son descubiertos con la boca vergüenza de De tus labios incandescentes Ay, amor, si supiera descifrar la maravilla Ay, amor, si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti Ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti, antes de ti El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Tu boca no se calla Tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan a las mías cuando mueren Tu boca que no vacila Ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente cuando luchas la mentira Ay, amor, si supiera descifrar la maravilla Ay, amor, si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti Antes de ti, antes de ti Ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti, antes de ti El cielo quise tocar El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Desde que te conocí Desde que te vi llegar Antes de ti, antes de ti Antes de ti Ya soñaba con tu amor Antes de ti, antes de ti Antes de ti yo no era nada Antes de ti, antes de ti El cielo quise tocar El cielo quise tocar Antes de ti, antes de ti Antes de ti Desde que te vi llegar Desde que te vi llegar Gracias por ver el video